hoy es mi primer día de instituto parece lo mismo que son las 6 de la mañana y la 11 no son las 10 y abrí la ventana para ir espabilándome y para que se me vea mejor la cara esta es mi cara de muerta realmente hoy es mi primer día de instituto me preguntaba de hecho ayer me acosté súper pronto sin estar nerviosa ni nada sin pensar vale pues hoy me levantado súper nerviosa en plan el corazón me va todo rápido porque además de que hoy empiezo bachillerato que es una etapa nueva voy a un instituto diferente y tú aparte de eso el instituto al que voy no conozco absolutamente a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie a los amigos no tengo ahí ninguno entonces van todos mis amigos a un instituto porque claro el bachillerato al mundo distinto al de cuarto de la eso de hecho está en otro pueblo entonces tenemos mediada de camino en fin todos mis amigos de cuartel a eso bueno el cuarto de la eso y de infantil porque vivo en un pueblo y siempre he estado en en las clases pues con mis amigos pues van todos mis institutos y yo este año he querido cambiarme he querido estar sola porque no sé la verdad cuarto se supone que iba a ser mejor curso y ha sido fatal he tenido varios problemas o sea me refiero problemas con la gente y eso vale ahora mismo estoy bien con todos pero mientras el curso pues no mucho entonces pues yo estoy contando esto como si fuerais mi amigo vale yo quería cuando saliera de la eso ya que tenía la oportunidad de estar sola y él conoce a gente nueva y todo pues digo lo hago entonces ya que todos van a un instituto y me voy yo a otro y punto pues ya está me metí en otro y empiezo son las 11 ya y entro a las dos y media y tengo media hora de camino entonces mientras os cuento toda la historia y todo voy a ir cogiendo la ropa a por cierto tengo estas trenzas porque me la hago por la noche para que se me quede rizado el día siguiente vale pues mucho tener pelo rizado o sea mientras os cuento todo esto voy a elegir la ropa y de todo porque no me va a dar tiempo vale hoy entramos a las 12 y media porque en el primer día en plan hoy no vamos a dar clasinas simplemente para conocernos conocer los profesores explicarnos algunas cosas que nos tengan que explicar vale así que no sé qué poner metido me hubiera puesto un vaquero normal y un top lo que pasa es que en este instituto pues no puedo llevar tops o sea no puedo llevar camisetas que se me llevan el ombligo ni que tenga mucho escote ni pantalones muy corto este se vale nunca he ido a un instituto así pero bueno es lo que es que tengo aquí todas las camisetas largas que no me la he puesto en todo el verano en todo el verano y he puesto una de ambientes largas se me ha puesto top 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 así que ahora como todavía es verano y para la escuela no puede llevar top me voy a dar las camisetas largas pero aunque yo no vea ninguna camiseta larga arreglada porque yo tengo esa ropa como no se pacha por casa la verdad pues voy a intentar coger la más reglada que tenga porque hoy es el primer día entonces no sé para causar buena impresión sabe pero los demás días pues yo voy a coger la primera que pilla así que hoy voy a intentar coger así la más bonita que tenga por así decirlo nike no porque es deporte esta se me ve el ombligo esta es deporte las dos mías se me ve el ombligo aunque de todas maneras que yo en toda la camiseta larga siempre me la reveto para dentro porque me gustan más cortas pues no puedo adidas me ve el ombligo esta se me ve el ombligo esto es una opción es un conjunto que me tapa todo y está súper guay así que primera opción va a ser por aquí era miedo de mí está muy chula también voy a poner adidas no y se da un poco se lo topo un mejor amigo esto también está muy chula eh pero la dejaron para antes es que está a mí también están muy chulas estas típicas de así como balón techo vale vale pues no sé es que esta llevo mucho sin ponérmela así que creo que me voy a poner esta con un vaquero negro bueno pues este es mi look está guay me tapa todo tal 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 y bueno no me voy a maquillar para el instituto vale pero hoy como en el primer día y no vamos a hacer nada pues en plan me voy a poner un poco de correto porque llevo toda la semana dormimos súper poco entonces voy a tapar un poquillo la ojera porque yo estoy puso eh bueno me tengo que levantar todos los días a las 6 porque tengo una hora de autobús es que no he contado nada de eso pero me he hecho mi correto ah mira aquí bueno que yo tengo una hora de camino en autobús pero hoy como el primer día es que como el primer día pues voy a hacer muchas cosas distintas me va a llevar mi madre en el coche pues porque después porque voy sola en el autobús vale y el primer día no quiere sola no sé prefiero que me lleve mi madre en el coche ya que puede porque es tarde los demás días sale el autobús a las 7 de la mañana y me voy a levantar a las 6 pero bueno pues yo me voy a llevar mi madre me lleva y ya el lunes empezaré las clases pues de verdad de hecho no sé si se puede ir maquillada al instituto bueno no hay nunca me he maquillado para ir al instituto porque no me da tiempo bueno en el instituto de año pasado los días que me levantaba pues con más tiempo o los días que me levantaba fea me maquillaba un poco ¿sabes? a ver un poco más guapa pero claro en el instituto no sé si se puede porque la red de las cejas por ejemplo tampoco la puedo llevar me la tengo que dejar crecer bueno todavía la tengo un poco pero la llevo tapada con en plan con una base que va a tocar la que me la tapo todos los días y desde allá todavía no se me ha quitado pero ahora me la taparé mejor porque si ya es por el final todavía falta pelo vale eso y ya está esto era para tapar lo blanco del correcto resulta que Julia empieza el color a la 11 porque echan a la área de adaptación entonces pues voy a llevarlo también pero bueno voy a terminar aunque sea de maquillar nunca voy a coger este rímel que lo tengo súper gachado para ponerme un poco en las pestañas así un poco os cuento vale me he recogido el pelo así atrás para ahora pues quitarme las trenzas pero como hemos tenido que venía a soltar a Yule bueno obviamente no iba a venir con las trenzas porque estaba fatal bueno resulta de que bajando por lado me he encontrado con mis amigos o sea todos mis cursos que se estaban montando ya en el youtube y tío me ha dado mucha pena casi lloro nada incluso vamos a llevar a Yule un poco tarde porque estaba hablando con ella un montón de tiempo por el hecho que le iba a echar de menos todo y madre mía me ha dado mucha pena pero bueno yo ha sido la que lo elegí así que nada ahora me tengo que aguantar irme sola pero yo creo que va a estar muy bien también y me ha dado cuenta que van todas súper arregladas vale pero arregladas van con bolsos y claro como no van a hacer nada van con bolsos con top con vaquerón 24 súper guapas y yo ahora creo que me voy a poner un vaquero largo no sé para ir un poco más arregladillas pero es que yo me he visto a todas y ahora para que los de mi clase también me dan así y me muero pero bueno ya está ya lo estamos estamos llevando a Yule chicas vamos a jugar para aquí hola venga toma la mochila hola mira Elisa mira Elisa mira Elisa que bien adiós sí 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 me falta echarme colonia mucha colonia que me encanta oler bien y no sé por qué no sé si os pasa pero se me va el olor de la colonia súper rápido vale o sea a lo mejor que yo me huelo pero es que no sé súper rápido y nada yo no me echo nada en la cara vale todo el mundo se levanta se echan su crema no sé qué no sé cuánto pero yo no me echo nada nunca me he echado ni crema niña me he dicho mi madre que hay piste de este año porque si no se me va a estropear la cara pero bueno voy a preparar la mochila bueno mi mochilita voy a coger esta mochilita no puede ser no puede ser esta es la que me llevo al campamento y me regalaron un un de ocho y ahora creo que no lo puedo quitar no sé puedo coger bueno le he coge esta tengo otra blanca tengo también esta que bueno es más pequeña que la blanca bueno es muy pequeña porque si no es que la grande y para llevarme solo el chuche no sé mira esta es mi mochila es bello no sé por qué se ve blanca y esa es a ver si me cabe aquí tengo todo ya así que voy a coger el estuche por si lo utilizo hoy a ver si me cabe sí a ver sí me cabe perfecto y pues la agenda por si tenemos que apuntar algo es esto y me cabe perfecto es que la comida va a estar grande si no la voy a utilizar ya está me cojo esto que está súper bien y nada me voy madre mía estoy nerviosa ahora me quito las trenzas en el coche que tengo media horita de camino en autoguario ahora voy a pegar el coche y media dios mío que fuerte y la última vez que era ver en este coche era en semana santa y llevaba esta camiseta o sea me acuerdo de acordar de que puse el móvil en la puerta de la misma y me voy a poner el móvil en la ventanilla y me acuerdo de cuando la puse en semana santa porque era en este coche el mismo y me acuerdo de que llevaba esta camisa ah no 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 la llevaba sí 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 la llevaba y creo que también llevaba unas trenzas no hay que me las quité para que se me quiera registrado no sé eso ya no me acuerdo pero dios mío que fuerte vale me voy a quitar las trenzas mi madre está recogiendo a mi abuela porque bueno a mi abuela también le hace ilusión venir a llevarme me voy a dejar la puerta de la mente y me acaban de decir mis amigos o sea hola dios me quedo súper risa que nos iríamos en el mismo autobús que hoy nos abríamos en el mismo autobús pero bueno ya no importa ya ha salido de media hora vamos a ver lo que me encuentro ya os contaré cuando llegue porque allí ni puedo grabar ni puedo coger el móvil ni nada no lo llevaré pero no la podremos sacar supongo no sé la verdad es que no se va a visitar todo no sé ella ¡Suscríbete al canal! 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 Y hablaremos más, cogeremos más confianza Este hablando es solo de los amigos Y no de las notas y eso Porque el principal miedo que tenía es la gente Y me iba a encontrar ahí Y la gente me ha quedado todo muy bien Así que Chao, nos vemos en el próximo video, guapos